Si en 12 horas no mandas este mensaje a 9 personas, morirás Una maldición en cadena Un error imparable En este caso, todos los tiempos son los que están relacionados con el teléfono Basado en Tachibana y Uri Si Uriko se matara a alguien, ¿quién es el maldito? 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 Ya que me sabe, ¿bien? Yo estoy en cuenta de eso Puede ser un maldito enoz bagans BOY ¡Para David! Solo hay un maldito market Esta maldición aparecerá cuando menos te lo esperes Chain, cadena maldita, Rinsayusatsu